Muy buenas, aquí Universales con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis son de ayer. Para los coleccionistas tenemos unos nuevos Fig Pin inspirados en Spider-Man No Way Home y también varios Funko Pops inspirados en Obi-Wan Kenobi y La Casa del Dragón, esa precuela de Juego de Tronos que se estrenará próximamente en agosto. Spotify ha decidido renovar el podcast guionizado Batman Desenterrado para una segunda temporada, algo que también ha pasado con la serie de Peacock Killing It. También tendrá segunda temporada. La próxima película de El Planeta de los Simios ya tiene director. No sabemos si la peli será una precuela, una secuela o qué, pero el director será Wes Ball, que es el que dirigió la trilogía de El Corredor del Laberinto. Y Titanic, que es justo lo que tengo encima, volverá a los cines el próximo 10 de febrero de 2023, justo a tiempo para San Valentín, y lo hará con una versión remasterizada en 3D y alta definición digital con sonido de la leche y todo fenomenal. Es decir, más para recaudar más porque ahora Disney tiene los derechos de distribución internacional y quiere dinerito. Hunter Shaffer, conocida por su trabajo de modelo y su papel en Euphoria, se ha unido a la película precuela Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, donde interpretará a Tigris Snow, la prima y confidente de Coriolanus. Netflix fichó a Cate Blanchett para ser la narradora de la esperada película La escuela del bien y del mal, basada en los famosos libros del mismo nombre. Por cierto, que el ayuntamiento de Madrid nombrará a Tim Burton como primer embajador de Madrid. A día de hoy desconozco la razón, no he leído nada por ahí, pero será el primer embajador de Madrid. En trailers os dejo en comentarios el de la película El viaje a París de la señora Harris, que llegará a los cines el 30 de septiembre, el de la película, inquietante película Smile, que también llegará a cines ese mismo día, el 30 de septiembre, y finalmente, algo para los más pequeños, Tilo, mi amigo el cocodrilo, que llegará a los cines el 7 de octubre. Hasta aquí todo, más noticias en el canal de Twitch a las 12 y nos vemos.